¿Quién no se ha sentido en una pésima condición física en algún momento de su vida como nuestro querido amigo? Está bien, joder, veamos tu izquierda. No está mal. A ver, tu derecha. Espera. Cuando puedas. Sí, de acuerdo. Un momentín. Brooklyn Fit Boxing es uno de los nuevos referentes de la mejora de la condición física, donde el boxeo tradicional evoluciona hacia la ausencia de contacto entre personas y la alta intensidad, en una cultura del fitness siempre cambiante. Tenemos un amigo que es el cofundador de la marca Brooklyn Fit Boxing, y aparte de ser una bellísima persona y un gran profesional, pues vimos que el modelo de negocio de Brooklyn Fit Boxing era una muy buena opción para montártelo por tu cuenta. En mi caso yo quería emprender en ese momento y, bueno, pues escogimos Brooklyn como negocio. El servicio o la aportación de valor de Brooklyn Fit Boxing es que utiliza un método propio que es el entrenamiento de alta intensidad durante 47 minutos. Esto ya de por sí es un beneficio para nuestros Fit Boxers, que los llamamos así, a nuestros clientes, porque disponen de muy poquito tiempo. En el mundo en el que vivimos, en la sociedad actual, la gente tiene poco tiempo para todo en general. Y entonces contar con 47 minutos que se cumplen de manera rigurosa en un entrenamiento que combina cardio y ejercicios funcionales, un ejercicio muy completo, pues bueno, es muy buena opción para la sociedad de hoy en día. Nuestros clientes son sobre todo hombres y mujeres entre 25 y 45, 50 años, gente dinámica, gente que le gusta el deporte o que no ha hecho tanto deporte, pero que necesitan un tipo de ejercicio que enganche, porque Brooklyn es un entrenamiento muy divertido. Muy divertido porque tiene el golpeo en el saco, que es un saco de boxeo profesional, además tiene el entrenamiento con música, que eso ya por sí te motiva y luego además es muy cambiante y esto hace que sea menos rutinario, menos aburrido y luego aparte tiene un sistema de gamificación único que hace que tengamos a la gente enganchada a este entrenamiento. Brooklyn es un entrenamiento de alta intensidad, con lo cual el primer día para casi cualquiera de nosotros pues te lo tienes que tomar con calma y tienes que ser paciente contigo mismo porque vas a aprender rápidamente técnicas de boxeo que no se cogen el primer día. Tienes que venir de manera continuada para ir mejorando la técnica, ir mejorando tu condición física, tu resistencia y por tanto vas a tener una progresión en el tiempo. Es decir, esto no es de venir un día y ya está, tienes que hacerlo sostenido en el tiempo. A la gente que está en peores condiciones físicas le aconsejamos que el primer día sea muy paciente, esté muy atento a las recomendaciones del trainer y que se lo tome con calma. Si no puede seguir el ritmo en los rounds de golpeo al saco, puede luego siempre tomar aire en los ejercicios funcionales y no tiene que hacer todas las series, sino que puede ajustarlo a su condición física. A partir de las ocho semanas de entrenamiento en Brooklyn, las personas empiezan a ver una clara mejoría en su condición física. Por un lado van a aumentar su resistencia y su capacidad aeróbica y por lo tanto van a acabar la clase mejor y por otro lado su coordinación, sincronización y rendimiento en la clase va a mejorar exponencialmente. Y esto es debido a que la técnica la he ido adquiriendo a lo largo de los días y su progresión la va a poder ir midiendo y siguiendo a través de nuestra aplicación y toda la monitorización que se hace con los sacos. Pasan muchas personas por aquí y nos pasa de todo. Sobre todo tenemos clientes que vienen aquí a pasárselo bien. Entonces todo lo que nos pasa son cosas buenas, te podría decir. Es decir, la gente viene encantada, con muchas ganas. El día cambia cuando tienes el entrenamiento en Brooklyn porque mejora de manera radical. Con lo cual nos pasan anécdotas divertidas. Quizás una de las cosas que nos ha podido pasar es que haya venido gente preguntando porque querían tener boxeo de contacto o querían pegarse y demás. Y claro, nosotros somos todo lo contrario. Somos un entrenamiento de diversión, de equipo y no hacemos esto. Aunque no lo parezca, las nuevas tecnologías también tienen cabida y son uno de los nuevos elementos centrales del fitness y más en sesiones de este tipo. La pata tecnológica en Brooklyn cobra mucha importancia porque tenemos un ADN innovador. Y así son los fundadores de Brooklyn Feedboxing, que forman el equipo de Brooklyn y la tecnología es una pata muy relevante. En nuestro caso, como ves, tenemos todos los sacos monitorizados con sensores. Y los sensores lo que hacen es medir cada golpe que el Feedboxer da al saco. Miden la fuerza y miden la sincro con la música y con la challenge que tenemos durante esa semana. Y esto te da información que a nuestros Feedboxers les interesa un montón. Les interesa porque van viendo cómo ha sido su entrenamiento de ese día y cómo ha sido su evolución con respecto a las anteriores. Esto además lo utilizamos para hacer un sistema de gamificación y crear piques. Te puedes picar contra ti mismo y entonces ir mejorando. Y luego además para crear una competición sana en la clase. Después de cada round se va viendo quiénes son los tres que mejor lo han hecho y después de cada clase también. Al final del día tú vas a ver cuál es el héroe del día en nuestro centro en Valladolid pero también a nivel mundial con el resto de centros de Brooklyn. Y entonces pues esto es muy guay, es muy chulo porque te invita a venir de manera más frecuente y te invita a concentrarte más para mejorar. Permite dar mayor autonomía a nuestros clientes. ¿Cómo lo conseguimos? Pues bien, lo conseguimos porque a través de la aplicación web que tenemos nuestros clientes son dueños de su tiempo y ellos mismos deciden en qué momento y en qué horario vienen a entrenar. Esto es cambiante y es flexible. Ellos tienen la capacidad de cambiarlo a su antojo. A medida que su día cambia ellos pueden cambiar sus reservas y no pierden la posibilidad de venir a entrenar. Si ellos cancelan y cambian las reservas con dos horas antes de que ocurra la clase se les quedan los fitcoins de esa clase guardados en su monedero y pueden volver a recuperar esa clase en todo momento. Al final nosotros somos un gimnasio que queremos que esté lleno de fitboxers entrenando, no lleno de socios que no vengan a entrenar. Y de hecho este es un indicador clave que nosotros tenemos en nuestro dashboard de Brooklyn y seguimos el número de socios y el número de gente entrenando en el gimnasio y siempre tiene que estar por encima del número de socios. Por ponerte un ejemplo de cómo nos sirve la tecnología. La tecnología está pensada para el fitboxer, que sea dueño de su tiempo y capaz de tomar las decisiones en cuanto a su entrenamiento, puede hacer seguimiento de toda su evolución y de todos sus entrenamientos y por otra parte a nosotros, a los franquiciados de Brooklyn, nos sirve porque en una misma plataforma tenemos toda la información del negocio pertinente para nosotros y a diario y a tiempo real estamos viendo de qué manera funciona el negocio. Nos hemos dado un último empujón en este último año que nos ha servido, al final toda la crisis del coronavirus nos ha servido para apalancar ciertos proyectos que iban a llegar un poquito más adelante y que estábamos trabajando en ellos, nos ha servido para acelerarlos en el tiempo. ¿Y qué hemos hecho durante este tiempo? Pues hemos conseguido sacar Brooklyn Fitboxing From Home para que la gente además pueda hacer Brooklyn desde su casa. Además de venir a entrenar al gimnasio, que yo creo que es lo que más diversión aporta y lo que más valor le va a dar a los fitboxers, también tenemos esta opción, pues oye, yo qué sé, si estás lejos, si estás viajando o si tienes la movilidad restringida o lo que sea, pues aún así te puedes meter en Brooklyn Fitboxing y puedes hacer tu clase desde casa, desde un hotel y desde donde sea. Según vas viniendo a entrenar y vas evolucionando, vas ganando más puntos, tu avatar de Brooklyn va ganando maquillaje y entonces vas subiendo niveles. A medida que tú subes los niveles, vas adquiriendo ventajas con respecto al resto de compañeros. Y nosotros, por ejemplo, ahora mismo todo el mundo empieza en un nivel bronce, luego pasa a un nivel plata y luego pasa a un nivel oro, ¿no? Pues en el nivel plata la gente que ya está allí puede ver más días en el calendario para reservar más clases y esto supone una ventaja con los demás porque tenemos clases que están llenas, hay horas punta donde ya no encuentras hueco. Si tú ves más días que el resto, puedes reservar antes tu clase y te garantizas un hueco, un saco en tu clase, ¿no? Esto, por ejemplo, es súper motivador para nuestros fitboxers porque, claro, ellos quieren venir a entrenar, no quieren que la clase, si se les llena la clase ya se quedan sin hueco, ¿no? Entonces estamos ahora en un equilibrio chulo, ¿no? En el que estás haciendo un entrenamiento que, bueno, pues que causa interés, que todo el mundo quiere venir y que si puedes reservar antes que nadie, pues te garantizas una plaza. Y luego, por otro lado, pues eso, a medida que vas subiendo niveles, aparte de tener mayor facilidad para reservar tu saco, tienes descuentos en tienda para conseguir nuestra ropa, nuestros guantes, vendas, demás, ¿no? Pues, bueno, cosas así divertidas que fomenten el venir a entrenar. Los negocios evolucionan y su responsabilidad social también. Y aprovechando estas nuevas tecnologías, llegan aún más lejos. Toda la energía que has generado en esa clase se convierte en puntos karma que ayuda a nuestros feedboxers a decidir en qué proyecto solidario invertimos todos los que formamos parte de Brooklyn Feedboxing. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos comprometidos con cuatro ONGs distintas y participamos en cuatro proyectos solidarios que cambian cada trimestre. Y son nuestros feedboxers los que deciden en dónde vamos a meter esa inversión. Entonces, bueno, pues normalmente contribuimos con organizaciones que ayudan a mantener limpio el planeta y luchan contra el cambio climático. También colaboramos con ONGs que trabajan para ayudar a familias sin recursos, a niños desfavorecidos, bueno, médicos que trabajan por ayudar en zonas más conflictivas, etc. Y esto forma parte de nuestro hacer diario. Es una pata fundamental de Brooklyn Feedboxing y todos nuestros feedboxers, pues cada día después de terminar su entrenamiento, utilizan sus puntos para decidir en qué proyectos solidarios nos metemos. Por supuesto, la mejora de la condición física no acaba en el centro de entrenamiento, sino que en nuestro tiempo libre también podemos realizar pequeños ejercicios y rutinas para mejorar día a día. Creo que estamos en un momento muy bueno, porque tenemos una sociedad que cada vez tiende a cuidarse mucho más. Tenemos mucha más información y cuidamos, nos preocupamos por nuestra salud. Hoy por hoy además nos hemos dado cuenta que nuestra salud individual afecta a la de los demás, con lo cual más que nunca estamos más concienciados y mentalizados por atender a nuestro bienestar. Entonces, bueno, el deporte, como sabes, es fundamental en mantenerte sano en muchos aspectos, no solo porque te asegura que a futuro vas a envejecer mejor, sino porque además también hemos visto que tiene un gran impacto en el sistema inmune, en el estado de ánimo, en la manera de afrontar los problemas y demás. Con lo cual ahora mismo el momento actual en el fitness es muy bueno. A nivel individual cada uno de nosotros podemos cometer errores y hay errores así generalizados que se repiten. Yo creo que hay que ser paciente, no hay que buscar soluciones rápidas ni inmediatas y hay que tratar siempre de buscar soluciones personalizadas que se ajusten a las necesidades de cada uno y siempre contrastadas con profesionales bien formados y bien certificados. Nosotros contamos con trainers absolutamente preparados, certificados por Grouping Fit Boxing y con una amplia experiencia, con lo cual tenemos la seguridad y la garantía de contar con gente que te va a guiar y te va a orientar en todo momento. Entonces, bueno, siempre contar con profesionales bien formados, certificados. Al final cada uno tiene que buscar sus soluciones y cosas que vayan de acuerdo a sus intereses y a su manera de ser. Pero, por supuesto, hacer algo de cardio para aumentar esa resistencia y esa capacidad aeróbica te va a ayudar a subir mejor las escaleras en el metro, a llegar a tu trabajo o destino andando de mejor manera. Por lo tanto, te va a ayudar a ir creciendo, sumando años mejor y luego ejercicios de fuerza que te ayuden a mejorar tu capacidad muscular, tu tono muscular y que, igual, a futuro te permita llegar mejor y simplemente para llevar una vida sana, saludable y normal. Que no tengas que pedir ayuda, que al final eso es lo que buscamos todos, ser autónomos. Nuevos sistemas de entrenamiento que abarcan prácticamente a toda la población. Con una fuerte implementación de la tecnología, la responsabilidad social y con una clara declaración de intenciones de no parar de evolucionar.